¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video noticia y bueno en esta ocasión te traigo pues esta noticia que ahora Facebook te ayudará a encontrar trabajo, ¿no? Entonces la herramienta para encontrar trabajo ya estaba disponible desde hace un año en Estados Unidos y Canadá, pero ahora se ampliará a 40 nuevos países, entre ellos pues está España, Francia, Reino Unido, Argentina, Brasil y pues México, obviamente. Entonces la implementación de esta función surgió a partir de que los desarrolladores de Facebook notaron que los usuarios utilizaban la red social para encontrar trabajo a través de los métodos informales como la creación de grupos, páginas o mediante los perfiles de Facebook. Por esta razón Facebook quiere brindar mayor formalidad y posibilidad de encontrar un trabajo, ¿ok? Pero te preguntarás ¿en qué podría ayudar esta función de empleos para facilitar la búsqueda de un trabajo? Pues mira, los miembros de la red social podrían hacer una selección de empresas en las que quieren trabajar. Entonces con este método Facebook te va a notificar cuando las compañías estén buscando personal. Si a los reclutantes les interesa tu perfil, pues obviamente se podrán poner en contacto mediante Facebook Messenger. La herramienta de Facebook, a diferencia de otras plataformas, tiene la ventaja de llegar a mercados de talento de baja y media calificación. La implementación de empleos ayudará a las empresas a encontrar de manera más precisa a sus trabajadores. Además de brindar la oportunidad de que los usuarios encuentren un trabajo mucho más fácil y ya no utilicen esos grupos de Facebook, etc. Que no son de manera oficial, ¿ok? Cabe destacar que el servicio va a ser gratuito para las empresas y también para los usuarios. Sin embargo, ya como es de costumbre, pues las empresas van a poder pagar para que sus anuncios pues obviamente tengan mayor alcance, ¿ok? Para comenzar a utilizar la plataforma solo basta con ingresar a facebook.com.jobs y automáticamente te aparecerán anuncios. Si eliges uno, deberás completar un formulario que se complementará con la información que tú ya tienes en tu perfil. O bien, si tú eres un reclutante, Facebook te permitirá que programes pues tu anuncio. Ok, gente, entonces eso sería todo por esta noticia. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa me la puedes dejar en los comentarios. Si te gustó este video, por favor apóyame con un like y no te olvides de suscribirte y picarle a la campanita pues para que te lleguen nuevos videos en el futuro. Ok, gente, me despido. Yo soy Ferroa93 y nos vemos hasta un nuevo video. Bye, gente. Chau.